¿Está Dios de acuerdo con las denominaciones de la iglesia? ¿Qué le diría usted, Pastor Juan Carlos? Bueno, yo no sabría si Dios está de acuerdo con todas las denominaciones de todas las iglesias, pero las denominaciones es la forma en la cual... ¿Cómo surge este movimiento denominacional? Las iglesias han surgido al principio, pero había una sola iglesia, en Jerusalén, pero después va a haber una iglesia en Samaria. Entonces, al ir expandiéndose a la iglesia, también dependiendo de la ciudad, cada uno va a tener sus énfasis. Usted agarra las siete iglesias de Apocalipsis que están en menos de 150 kilómetros y las siete son distintas, tienen diferentes énfasis. Las denominaciones o el denominacionalismo es un grupo de pastores y de iglesias que tienen como perfil ciertas características. Enfatizan, por ejemplo, manifestaciones espirituales, hablar en lenguas, milagros. Otros dicen, no, estudiar la palabra, misiones, otros ayuda social. El denominacionalismo es un fenómeno dentro de toda la iglesia católica y evangélica, donde se enfatiza algún aspecto de la doctrina o de la práctica o la liturgia. Por ejemplo, en la iglesia católica romana tenemos los famosos grupos, las órdenes franciscanos, dominicos, mendicantes, carmelitas, jesuitas, etc. Entonces, ese es el denominacionalismo. El asunto es de que, sí, yo creo en el denominacionalismo porque soy parte de una denominación, pero creo que esa denominación es parte de la iglesia de Cristo. El peligro es cuando uno cree que la iglesia de uno o su denominación es la única. Yo podría creer que es la mejor, pero no la única, ¿me entiende? Entonces, creo que el denominacionalismo lo que ha hecho en algunos casos, cuando no ha sido positivo, es enfatizar mucho mi superioridad doctrinal, litúrgica, espiritual, sobre los demás. Pero creo que es necesaria porque aunque seamos uno en Cristo, tenemos diferencias. Yo, en mi forma litúrgica, es diferente a la denominación. Yo soy de una iglesia nazareno y dentro de esa iglesia yo soy dentro de un grupo todavía más... Más conservador. Más conservador, más radical. Entonces, es mi parte, pero yo me siento bien ahí. Yo sí creo que es una necesidad, pero se ha ido al extremo de repartirnos de manera injustificada y decir, estos no sirven, estos sí sirven, y ahí sí tenemos que reconocer que ese denominacionalismo ha sido negativo. El otro no, el normal, ¿verdad? En que yo a la gente que va a estar conmigo le voy a hablar a como soy yo, y ellos van a reproducir ese modelo. Pero la oración de Jesús sigue siendo la misma, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Creo que Dios tiene una sola iglesia, aunque haya muchas denominaciones o muchas iglesias locales. Yo creo también que las denominaciones fueron muy importantes, históricamente hablando. Exacto. Porque vinieron denominaciones del exterior, cuando nosotros, por ejemplo, como nación no teníamos nada. Y vinieron, ¿qué trajeron? La plata para hacer el templo. Trajeron la organización. Trajeron la sistematización de la doctrina. O sea, para mí hicieron una tarea bastante importante, pues estoy hablando de hace, qué sé yo, muchos años. Pero con el paso del tiempo ellas han perdido como vigencia, pero pienso que históricamente no las podemos olvidar porque hicieron una tarea supremamente importante en nuestras naciones. Y siguen haciendo. Así es. Déjame decir algo. Puedo decir algo. Pastor Delgado. Oye, escucha, mira, los dos están bien y comprendo. Comprendo que la denominación, uno de los peligros, como dijo Juan Carlos, es el peligro de creerse mejor que otros y que es la única denominación que vale, etcétera, etcétera, con un toque de orgullo y arrogancia que realmente cae hasta en pecado. Pero tiene cosas positivas, como acaba de decir ella, en el tiempo pasado. El punto es que yo veo que las denominaciones, si algo peligroso tienen, es el control de los pastores. Dios le da y el llamado al pastorado para que el pastor ejerza ese llamado a su manera, que como Dios lo ha puesto y los talentos que ha puesto en él. Entonces tenemos un grupo de ancianos y ancianos no solamente porque son líderes de la iglesia, sino por años también, que no están de acuerdo a veces con lo que está pasando en el mundo. Y entonces ellos totalmente controlan a esos pastores, hasta le dicen qué predicar el domingo y le mandan el sermón. Entonces es una situación que el pastor es como, no sé, la palabra es fuerte, no hay en todas las denominaciones. Estoy hablando que en algunas o muchas. El pastor se vuelve como un monigote de un grupo de gente que está allá en un estado, en un país, para que predique lo que quiere. Quiero ir, el Señor me está mostrando ir a tal lado. No, no, tienes que ir a otro lado. Te cambio de tu iglesia y pongo pago. Oye, hay un control que no creo que es bíblico. Por eso es que no estoy de acuerdo con las denominaciones, aunque sé que en el pasado han abrido, son cosas importantes, y creo también que en el presente puede haber algo. Nada es malo 100%, pero yo creo que son peligrosas las denominaciones. Creo que por eso hay un mover de independencia. Aunque en esta independencia todo el mundo tiene que mostrar o tener a alguien a quien darle cuenta. Yo soy una iglesia independiente, sin embargo, yo tengo a mi apóstol que lo he escogido, no porque él me ha puesto que tengo que hacer lo que él dice. Él no me dice qué predicar, es lo que me mantiene las partes morales. Tengo que darle cuenta de diferentes cosas porque es bueno para el pastor que tiene la, 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 ¿cómo podemos decir? Ejecuta y tiene la, la presidencia de esa, de esa, de esa iglesia que dé cuenta a alguien para mantenerse en camino y no desviarse de ruta. Rápidamente, yo crezco pentecostal, pero yo estoy ordenado por una denominación llamada la Iglesia Metodista Libre de Norteamérica, pero incorporo mi iglesia aquí en Dallas como una iglesia independiente. Entonces, ¿por qué hacerlo así? Porque me gusta la estructura y una de las ventajas de las denominaciones, históricamente hablando, las denominaciones han sido mejores para el Evangelio que mal. Como dice el superpastor Delgado, muchas cosas se hacen mal, pero viendo la historia, el Evangelio se ha predicado gracias a muchas denominaciones, yo estoy de acuerdo con eso. Pero soy independiente, tengo libertad, nadie me dice qué predicar el domingo y ese es un balance que me ha permitido a mí no irme a los extremos del movimiento pentecostal, mantener una buena doctrina, una estructura, un balance en todo, pero libertad en el espíritu es mi posición. Hay diversidad en la unidad de la iglesia y hay unidad en la diversidad. Esa era mi opinión. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.